El campeón de España a nivel profesional Best Rukia mejor piloto en el 2012 Y hoy por hoy participando en distintas exhibiciones a nivel europeo y mundial Y campeonatos mundiales también Cuarto puesto en Costa Rica en el campeonato del mundo A nivel profesional, el top del top Y viene desde Vera Navarro, aplaudimos fuerte A Macher, arriba ¡Gracias! Distinta presión la del campeonato de España A la de aquí, pero hay que cumplir igual, igual, ¿eh, Yosu? Y aparte de quedar segundo en el campeonato de España Viene una lesión de espalda que el pobre ha sufrido, ha sufrido Y por fin le tenemos de vuelta aquí A ver si la espalda le permite ¡Epa! Parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Que no lo es Y hay que agradecer al chaval el esfuerzo Yosu, sin pisarlo, ¿eh? Sin pisarlo No se le debe sufrir demasiado, ¿eh? Puedes pisarlo un poquito, si quieres Un poquito, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, esa mano! ¡Uy, esa mano! ¡Uy, esa mano! Si lo ponemos y lo animamos, seguro que sí ¡Venga! ¡Venga! Que conste que tiene una bici más pequeña, ¿eh? Venga, oye, venga Uy, justo, justo Venga, sal de ahí ¡Ay, ay! ¡Que pide aplausos! ¡Que pide ánimos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos muy callados ¡Venga! ¡Opa! ¡Bien oír! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien oír! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!